El dengue es una enfermedad tropical transmitida por un mosquito, principalmente el ADS egypti, la hembra. El mosquito se multiplica por debajo de los 1800 metros, por lo tanto gran parte del territorio nacional puede estar sometido a esta amenaza. Los síntomas son fiebre alta prolongada, malestar general, dolor retrocular, dolor óseo, postración, incluso si se pide un cuadro hemático y las plaquetas están muy bajas, el paciente está en mucho riesgo de tener comprometida su vida. No existe desafortunadamente ninguna vacuna para el dengue, no se puede dar aspirina ni antiinflamatorios no esteroideos porque pueden haber problemas de coagulación. En esta temporada de vacaciones quiero invitar a todas las personas que vayan a pasear, que revisen en los sitios en los que van a estar, si hay aguas estancadas en algunas llantas, en algún sitio, para que se puedan eliminar las larvas de este mosquito y no haya ningún problema. Y recuerden que juntos podemos cortarle las alas al dengue.